¿Qué es el trabajo de los bomberos? En 15 carros que vamos a entregar el próximo 3 de octubre. Eso es lo que significa, lo que refleja justamente la valoración que como gobierno y como comunidad en general en Tarapacá hacemos de nuestros bomberos por la gran labor que ellos realizan. Y el apoyo que también públicamente ha hecho la presidenta Michelle Bachelet para los bomberos cuando, por ejemplo, promulga dos leyes muy importantes que hoy día permiten, por ejemplo, que los vehículos de emergencia no paguen peajes y además que los bomberos puedan atender emergencias mientras se encuentran en sus trabajos sin que tengan después consecuencias en materia, digamos, laboral. Para nosotros esta es una gran obra porque el actual cuartel que tenemos no está en condiciones debido a los terremotos que hemos tenido. Y bueno, esto es importante para nosotros como comuna porque avanzamos, estamos creciendo y bueno, yo creo que eso es bueno para nosotros. Con esto estamos súper contentos, con los nuevos carros que ya tenemos, ya están en nuestro poder, ya por decirlo. También aprovechar de dar un agradecimiento público a los voluntarios, como lo decía el señor alcalde, la señora intendente, a sus familias, que son los que realmente quedan preocupados después que salemos nosotros porque no saben si volvemos o no volvemos. Y esa es la gran incógnita que tiene como bomberos y no sabemos si volvemos. Más que nada hacer un agradecimiento, vuelvo a repetir, al gobierno regional, gobierno comunal y esperar poder seguir trabajando juntos en bien de la comunidad, más que nada. Porque lo que se entrega a bomberos prácticamente se le entrega a la comunidad. Bomberos se debe a la comunidad y para la comunidad. Un gran aplauso por esta gran acción que hoy se realizó en esta canuna de Cristo. ¡Gracias!